Día Mundial de los Humedales. Sí, como todo 2 de febrero, hay una convención internacional en la que participan todos los países, que es la llamada Convención Ramsar, que es una ciudad iraní de Irán. Y entonces el 2 de febrero en todo el planeta se celebra críticamente, porque los humedales son ecosistemas muy sensibles, que son básicamente ecosistemas donde el agua es el principal componente. Por eso, como vos decías, entre ríos, con los ríos y con toda la red de arroyos y ríos que tenemos, y cuencas, es un gran humedal. Y también creo que es un contexto que estoy obligado a reflexionar acerca de lo que nos está pasando, porque hoy se está discutiendo leyes que estaríamos regresando, haciendo lo que se llama un retroceso en materia de cuidado ambiental y de materia de normativas ambientales. Fíjate vos que los humedales, hace muchos años, ya pasaron más de 10 años, que los sectores ambientalistas, de organizaciones ecologistas, socioambientales, piden una ley de humedales, una ley de presupuestos mínimos, que fije un piso de cuidado, de uso, los categorice, en fin. Nosotros estamos trabajando con lo que es turismo comunitario desde el año 2019. Ofrecemos una visita guiada de dos horas, dos horas y media aproximadamente, donde recibimos escuelas a todos los vecinos de la ciudad que vengan y quieran conocer. Nosotros trabajamos en el mantenimiento y en el cuidado. Lo que queremos es concientizar y sensibilizar a los paranaenses y a todos los que quieran conocer los humedales la importancia que tenemos. Hemos tenido una buena convocatoria. A raíz de eso, bueno, surgió la necesidad de tener nuestro propio espacio físico, que hoy por hoy estamos construyendo nuestra obra en bioconstrucción. La estamos trabajando todos los cuidadores de acá de Paraná. Nosotros nos encontramos en Facebook, en Instagram. Nos pueden encontrar ahí como cuidadores de la Casa Común Paraná. Y ahí se contacta con cualquiera de nosotras para reservar visitas, y quieran venir a conocer. O pueden acercarse acá a la obra. Nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes. Así que los esperamos cuando quieran. Ellas vienen trabajando en lo que se llama la restauración y la regeneración del humedal. Este humedal ha recibido quemas. Muchas veces la gente entra buscando leña. Hay una serie de impactos ambientales, construcción. ¿Dónde está mirado el humedal? De aquí, de los miradores de Bajada Grande hacia el sur, son cientos de hectáreas que son donde antes buscaba el material, la cocerámica, es así. Ahí extraían todo lo que es arcilla para hacer los ladrillos, huecos y las tejas que se repartían en toda Argentina. Y yo te quería contar que el movimiento de cuidadores en Paraná viene haciendo una alianza estratégica con el merendero Cristian Ríos, que lidera la amiga y compañera María Zeta, donde los chicos de los gurises de Bajada Grande, ahí tienen, bueno, además de tomar la merienda, juegan al fútbol, hacen deporte, tienen apoyo escolar. Y con ellos y cuidadores de la Casa Común, en una alianza comunitaria, estamos dando los primeros pasos de un vivero para producir plantas y árboles nativos para ir a plantar el humedal. Es humedal que a ellos les da la posibilidad de hacer turismo, les da posibilidades de generar. Sí, lamentablemente nos vimos como la obligación de hacer tan necesario esto de restaurar y que se cicatrice tan rápido el humedal. Bueno, esto es lo que es un banco de semillas. Ayer fuimos a juntar con mis compañeras allá a La Porota y trajimos para el vivero para ir lo que es restaurando todo el humedal. Y bueno, en este 2 de febrero nos parece importante reflexionar acerca de estas cosas. Y por supuesto repudiamos todo lo que son estas leyes, decretos de NEGÚ que desconocen las luchas y las normativas y creemos que a los bienes naturales hay que cuidarlos para pensar en las generaciones que hoy no están todavía, las generaciones futuras. Tenemos un deber con los que no han nacido de cuidar el agua, de cuidar nuestros humedales, de cuidar nuestro territorio.